Hace tiempo que escribo Vives pasando sin viernes, nada sé de ti Aquí no ha cambiado mucho, el cuento se repite con el mismo fin Señoras y señores, demos un aplauso de bienvenida al Embajador de la Paz, el señor de Raúl Siento que dentro de ti, dentro de mí, algo sigue existiendo Siento que dentro de ti, dentro de mí Señor alcalde, baronesa, señoras y caballeros Es un placer estar en esta isla tan preciosa, en Gran Canaria, en Las Palmas Y lo más increíble, lo más importante, para hablaros de la paz Voy a comenzar con una historia Porque hay preguntas Como si la paz está en nuestro interior ¿Cómo es posible que no lo sepamos? Hay dos cosas Una ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Porque si no es así Si no nos conocemos a nosotros mismos Entonces es imposible predecir ¿Cuál será nuestra necesidad? Si supieras cuántas cosas tuyas todavía Las muertes aquí Hay un sitio en mi memoria Quiero ser así No recordar sin ti En Las Palmas As a springboard For a day when the world comes together In the name of peace Follow us on Facebook And Twitter And join the movement Thank you very much And good evening Todo sigue existiendo Lo siento Algo de ti Algo de mí Vuela en el tiempo Oh, una canción Una tarde de sol Ese beso en el mar Que el viento se llevó Cuando digo Cuando digo Cuando hablo del conocimiento del ser El conocimiento del ser Esto conecta con un mensaje Con ese mensaje precisamente Que Sócrates lanzó Conócete a ti mismo Podría haber dicho cualquier otra cosa Podría haber dicho cualquier cosa Podría haber dicho Bueno, las citas son muy caras Estas togas que llevamos Huele que apestan Porque They used to wash them Porque And you know To get them white Se lavaban Solían ponerlas Solían ponerlas A remojo De productos químicos Para que se Seran blancas No sé si tendrían Pero él podría haber dicho Esto no es bueno para ti Esto puede darles diabetes Pero él no dijo eso ¿Qué dijo? Conócete a ti mismo Conócete a ti mismo Conócete a ti mismo Excuse me ¿Qué esfuerzo hacemos a lo largo de un día Para conocernos a nosotros mismos? Everybody else Oh, I want to know that person I want to know that person I want to know that person Can I have your phone number? En todo lo demás Quiero conocer a esta persona Y a esta otra Por favor, me das tu teléfono What is your phone number? ¿Cuál es tu teléfono? What is really your phone number? De verdad ¿Cuál es tu teléfono? The one that goes to you El que va directamente a ti That number that nobody else can pick up Ese número que ninguna otra persona puede tener That only goes to you Que solo se refiere a ti No lo sabes, ¿verdad? A parte los en la próxima Que solo se refiere a ti Debra de las estradas Y el maestro dijo, oh, paz, bondad, amor, conocimiento, alegría. Y los ladrones empezaron a reír. Y el discípulo le dijo, ¿por qué les has dicho eso? Y el maestro le dijo, incluso cuando digo lo que es obvio, el maestro respondió, incluso cuando digo lo evidente, hay personas que no lo entienden. Y eso es lo que he dicho. Eso es lo que tengo, ese es mi recurso. Ese conocimiento, ese amor, esa alegría, esa bondad. Pero, ¿qué decían los ladrones? Cuando hablo de la paz sé que muchos dicen, bueno, de eso nada, hay mucha avaricia en el mundo. Pero, ¿cómo ha comenzado esa avaricia? Si eres un experto, somos expertos, hay muchísima, muchísima avaricia en el mundo, está claro. Pero tienes que ser un experto, ¿no? Como lo afirmas. ¿Cómo ha empezado? ¿Formas parte de esa avaricia? ¿O no? Bueno, podría estar muchos minutos explicando lo agradecido que estoy de estar aquí esta noche, esta tarde, lo que significa para muchos, pero bueno. Desde luego que formas parte. Pero no hay malas noticias. Hay buenas noticias. Solo buenas noticias. Y la buena noticia es, y se trata de que la paz que buscas está dentro de ti. Dentro de ti. Siempre estará. Y cuando te des cuenta de ello, cuando lo experimentes, empezarás a vivir. La gente dice, ah, I'm too old. La gente dice, bueno, es que ya soy muy mayor. You are the only one. Eres el único. You are the only one. Eres el único. Who is calling yourself old. Que se llama a sí mismo mayor. Is the breath calling you old? ¿El aliento te llama mayor? Is it? Is the breath going, you, nah, nada. Dice el aliento, bueno, tú ya eres muy mayor, nada. Does the sun say, no, 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 not for you. O el sol dice, no, no, bueno, tú no, tú no. Eres ya muy mayor. Hay personas aquí que son muy jóvenes. Mirad hacia arriba. Ahí está la luna. Ahí están las nubes. ¿Podéis verlas? Si a ellas no les preocupa lo mayor que seas, ¿por qué te preocupas tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para todos. Es para los jóvenes, para los mayores, para toda una generación. Es para todos aquellos que están vivos en este planeta Tierra. Esto es lo que quería deciros. Muchas gracias por venir y enhorabuena por dar ese paso hacia la paz. Gracias. 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 Gracias.